Ana Cristina Alvera ya se encuentra lista con toda la información de las redes. Ana Cristina, muy buenos días, espero que estés teniendo un excelente viernes. Muy buenos días Omar, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana, por supuesto saludo a todos quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22 de Ingenio y Aprende TV, también a través de Facebook en Facebook Live, por supuesto Noticias México al Día, Twitter, arroba Mix al Día. Y vamos a hablar precisamente de las redes sociales, el tema favorito del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque después de meses de denigrar a los medios de comunicación calificándolos como noticias falsas o fake news, el presidente de los Estados Unidos tiene ahora la oportunidad de seguir haciendo otra de las cosas que más le gustan. Un programa ahora de noticias y él dice que son noticias reales. Lara Trump, que está casada con Eric, uno de los hijos del presidente, apareció como la presentadora de este video en el que ofrecía actualizaciones de noticias favorables a su suegro o lo que ellos calificaron como noticias reales para hacer frente a todas las fake news que vienen desde los diferentes medios. Lara Trump habló de noticias ya reportadas por los medios, como la decisión del presidente de donar su sueldo a la creación de una nueva planta de fabricación de Foxconn en Wisconsin y el crecimiento económico. Con su video de actualización, Lara Trump ofreció una manera más para que los partidarios del presidente pudieran evitar las noticias sobre los asuntos más espinosos que rodean a la Casa Blanca. Hizo un llamado a los 23 millones de seguidores del presidente en Facebook, un nuevo canal donde se difundirán las verdaderas noticias. Vamos a ver un pequeño fragmento de este noticiero de noticias verdaderas. En un poco más de dos minutos, pues hizo estas actualizaciones, por supuesto sintiéndose muy orgullosa del presidente Donald Trump. Y parece que seguirán habiendo este tipo de publicaciones en la página de Facebook del presidente. Y vámonos a otras noticias porque las autoridades norteamericanas detuvieron a la persona que estuvo detrás del seudónimo Malware Tech, un investigador de ciberseguridad que está considerado como el responsable de frenar el ataque mundial de WannaCry, que fue registrado, más bien lo hizo registrando un dominio que frenó la expansión internacional de este ransomware. Sin que se conozcan los cargos a los que se enfrenta. Marcos Hutchins, que así se llama, así se llama este joven, es un investigador de ciberseguridad de 23 años y fue detenido puesto bajo custodia en el centro de detención Henderson en Nevada para posteriormente ser trasladado a otra institución de seguridad. Según las últimas informaciones, Hutchins fue arrestado por su papel en la creación y distribución del troyano bancario Cronos. Esto lo informó un portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Antes de anunciarse los cargos, un amigo cercano dijo que no se tenía constancia del traslado de Hutchins y sus familiares y amigos estaban especialmente preocupados porque desconocen los cargos bajo los que ha sido detenido las acusaciones. Hutchins es un ciudadano británico que se encontraba en Estados Unidos para asistir a la Black Hat y Def Con. De momento no hay detalles de los cargos como le mencionaba y si ha tenido o no relación con el WannaCry más allá de detener el ataque. Esto por supuesto pues nos muestra otra vez de las paradojas del internet y de los hackers, de la ciberseguridad. Por un lado ellos son los únicos que pueden detener este tipo de amenazas que ya son consideradas como de las más importantes del mundo, pero también pueden ser considerados criminales porque su trabajo precisamente es violar o pues hallar alternativas a los diferentes sistemas de seguridad. Y vámonos ahora hasta el espacio. Primero mencionar una noticia que seguramente Daniel te va a interesar mucho y es que la Roma mandó hace pocas horas al espacio. Una de las playeras de TOTI lo hicieron desde el Centro Espacial Guyanés en un vector que también contenía dos satélites. Y bueno, TOTI agradeció este homenaje. Ya se encuentra allá la playera de TOTI en el espacio junto con estos dos satélites. Y bueno, a pesar de su gran distancia continúan comunicándose con la NASA diariamente explorando la frontera final del espacio interestelar. Se trata de las sondas Voyager 1 y 2 que alcanzan este año los 40 años de operación y exploración. Lo hacen en este mes de agosto y en septiembre. La Voyager 1 ahora a casi 20.920 kilómetros, millones de kilómetros de la Tierra, viaja a través del espacio interestelar hacia el norte, fuera del plano de los planetas. La Voyager 2 ahora está a casi 17.700 millones de kilómetros de la Tierra y viaja hacia el sur. Se espera que entren en el espacio interestelar en los próximos años. Thomas Surbunchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, dijo que los Voyagers son todo un hito espacial, pues pocas misiones pueden igualar los logros que han tenido durante sus cuatro décadas de exploración espacial, el mayor viaje espacial de la humanidad. Gracias a los Voyagers se han llevado a cabo muchos descubrimientos. Y otro punto importante es que estas naves llevan consigo un disco dorado en donde se recopiló la identidad de los seres humanos. Esto con el objetivo de que si seres en otros planetas los encuentran, pueden saber quiénes somos y cuáles son nuestras principales características. Esto se hizo en los 70 y bueno, siguen, siguen dando de qué hablar, siguen mandando diariamente información. Estas sondas Voyager y este año pues celebran su 40 aniversario. Se calcula que tal vez tendrán que ser apagadas por ahí del 2030. Sin embargo, pues han dado ya muchísimo a la humanidad. Esta es la información hoy, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes.